Bienvenidos al vídeo tutorial de PagoTC. En este vídeo te enseñaremos a gestionar tus cobros con las máximas garantías gracias a nuestra pasarela de pago con tarjeta de forma rápida, segura y sencilla. En primer lugar, una vez se produzca una venta bajo la modalidad de PagoTC, solo tienes que rellenar los gastos de envío y manipulación y automáticamente le llegará al comprador el total para que pague a través de mis compras. Una vez completado, solo tienes que esperar a que la barra de seguimiento se marque como cobrado. Ahora el comprador ha pagado el pedido y ya puedes proceder a su envío. Una vez se ha enviado el pedido y el comprador lo marque como correcto o conste como entregado mediante nuestro servicio de logística de envíos TC, en 48 horas se liberará el dinero si antes el comprador no ha marcado que el producto está correctamente. Por último, desde gestión de cobros puedes solicitar la retirada de dicho saldo cuando esté disponible. En tu primera venta este proceso tarda entre 3 y 7 días, pero una vez que se hace por primera vez llegará a tu cuenta en menos de 48 horas. No olvides que si envías a través de envíos TC todo el proceso es automático y no necesitas comunicarte con el comprador por mensajero. Es solo hacer el preregistro y enviar el pedido, aunque siempre es bueno mantener una conversación con el cliente para que esté al tanto de su envío. En la herramienta de gestión de cobros el vendedor dispondrá de toda la información sobre el estado de sus cobros, así como opciones para gestionar su saldo y realizar transferencias a su cuenta bancaria. Esta herramienta es accesible para el vendedor desde mi todo colección y muestra toda la información sobre el estado de los pagos recibidos a través del servicio de pago TC. En ella verás su saldo disponible para ser retirado y su saldo pendiente a la espera de confirmar por el comprador que lo ha recibido correctamente. Si pulsas en retirar saldo disponible tienes dos formas de retirada, retirar todo el saldo disponible o retirar la cantidad deseada. Recuerda que tienes cuatro retiradas gratuitas al mes. Si quieres hacer un cambio en la cuenta bancaria dispones del botón modificar para añadir una cuenta nueva con la que transferir tu dinero. Por último en la parte derecha podrás filtrar por estados, fecha o número de pedido. Además dispones de más filtros como el año y el mes. Si pulsas en más detalles verás qué significa cada estado. No obstante lo tenemos desglosado estado por estado en servicios pago TC. Listo para usar nuestro servicio de pago TC de manera rápida, cómoda y segura. Anímate y utiliza nuestra nueva pasarela de pago totalmente gratuita. Si tienes cualquier duda o necesitas más información entra en la web y contacta con nosotros a través de nuestro centro de ayuda.